Porque hoy es un buen día, toda la actualidad nacional e internacional, grandes invitados del ámbito político, cultural y musical, contingencia, entretención y mucho más, te invitamos a ser parte de una propuesta diferente en nuestras distintas plataformas, porque hoy es un buen día, todos los sábados desde las 22 horas, por Milodón TV, redes sociales y Radio Recuerdo 94.3, conduce Javier Ábalos Torres, bienvenidos a Porque hoy es un buen día. Porque hoy es un buen día, aquí estamos una vez más, gracias Natales, Magallanes, y nuestro Chile amado y querido, para conversar, compartir, comunicar también, siempre también con buena música, por supuesto, y con sorpresas, que es también lo que nos gusta acá en Porque Hoy es un buen día. Por supuesto agradecemos a la EPA, 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 a la empresa Montera Austral también que nos apoya, el Base Camp también Patagonia, la Tajada de la Sandía, por supuesto, Ahumados Río Rubens también, la Gobernación Provincial también de Última Esperanza, por supuesto, el Rey también de la Bicicleta y Hechizo Encanto. Mira, gatitos terapéuticos, servicios esenciales, Rolón, Hechizo Encanto, Instagram también, y por supuesto también en su Facebook. Y bueno, como siempre, grandes invitados, ¿cierto? Y tenemos también el gusto de conversar por primera vez, ¿cierto? Con la Intendenta Regional, Jennifer Rojas García. ¿Cómo estás Intendenta? Buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Un agrado estar hoy día en su programa, y qué mejor que decir que, porque hoy es un buen día. Hemos pasado días difíciles, así que hasta el nombre del programa nos da una energía diferente, y además, encima, estar compartiendo con la comunidad natalina, para mí siempre es un agrado. Bueno, esa es la idea, por supuesto. El programa que ya, bueno, lleva un buen tiempo ya, gracias a Dios, y ese es el objetivo, lo que usted acaba de decir. Y bueno, Intendenta, a ver, por ahí escuchamos, ¿cierto? Hace un par de semanas que podíamos manejar, digamos, ciertas acciones, ojalá con algún rango de medidas locales, ¿cierto? Me refiero, obviamente, a la pandemia, que es el tema que estamos latentes hoy día. Vamos a tocar otros temas, por supuesto. A parte de las medidas que se han tomado antes, algunas han funcionado, otras no, Intendenta, pero, ¿qué se puede hacer desde el punto de vista local, para que realmente este descontrol, por supuesto, que hay ahora en Magallanes, vaya bajando, Intendenta? ¿Qué se puede hacer? Bueno, la verdad es que, tal cual como dice, o algunas medidas se podrían haber tomado antes, otras no, es simplemente porque la pandemia ha sido algo muy dinámico, cada día significa una batalla, que no podemos perder ningún solo día, porque estamos trabajando con vida. Y en ese sentido, puedo señalar que sí se han tomado medidas regionales y de carácter provincial también, sobre todo para proteger a las provincias y a las comunas, que hoy día se están viendo afectadas, me refiero a Puerto Natales, Porvenir, que desde el 11 de septiembre están en cuarentena obligatoria. Por tanto, las medidas que ya se lanzaron, por ejemplo, el día 6 de octubre, aparte de tener solamente un carácter, o sea, aparte de tener solo un carácter regional, por decirlo de alguna forma, de solicitar medidas para la gente que ingresa a la región, también estamos resguardando a los habitantes de la provincia de Última Esperanza, pidiéndole a todas aquellas personas que quieran retornar a sus residencias, que viven en Puerto Natales o en algunas de las comunas de la provincia, que por ese motivo se quedaron acá o en otras regiones que ha sucedido producto de la pandemia puedan retornar, pero también brindarle seguridad a los habitantes de la comuna, donde ellos regresan, obligándolos a hacer una cuarentena obligatoria de 14 días. Así también todas las personas que desempeñen una función esencial, a partir del 6 de octubre, quienes quieran llegar a la provincia de Última Esperanza deberán hacerlo con un PCR negativo. Esto solo con el fin último de salvaguardar vidas y de respetar el cuidado también que han tenido los natalinos, que pese a que hoy día se encuentran en fase 1, tampoco han tenido un aumento exponencial de contagios, pensando que a nivel regional el 91% de los contagios se concentran en Punta Arenas y el 5,1% aproximadamente en Puerto Natal. Entonces queremos que este virus no se siga propagando, no queremos colapsar ni el hospital de Puerto Natales, no queremos que los natalinos ni los habitantes de la provincia tengan que sufrir lo que estamos sufriendo nosotros hoy día como Punta Arenas, que estamos, tenemos que decirlo, en el pic más alto del contagio de esta pandemia. Estamos de acuerdo, Intimita. No, está bien esa medida y obviamente la gente eso no lo agradece, pero usted sabe que hace rato diferentes agrupaciones también, organizaciones han pedido el cierre de aeropuerto, pero solamente para la gente que trabaja afuera. Entendemos que hay un tema esencial, no para la gente que obviamente que es salud o la gente que es residente. Sabemos que al principio mucha gente entró de afuera, eso está claro. Después nos dijeron que el tema era local, pero partió todo esto de afuera y eso todos lo sabemos, digan lo que nos digan. Bueno, esa medida es inviable, que a propósito también, a usted se le ha pedido el petitorio, esta semana hubo una marcha en Punta Arenas bastante grande de vehículos, que le están pidiendo ciertas medidas. ¿Es posible eso, Intendenta? A ver, todas las propuestas pueden ser analizables y conversables. Yo, la verdad es que desde el primer día que asumí siempre dije, soy una persona muy abierta al diálogo porque creo en la democracia, y creo que de este diálogo basado en el respeto se pueden lograr grandes acuerdos. Hoy día no tenemos espacio para rencillas ni para peleas, de ningún tipo, y mucho menos aquellos que de repente hoy día tratan de instalar rencillas políticas. Hoy día estamos trabajando con la vida de las personas, por tanto, a través del diálogo es que vamos a poder avanzar. Con respecto al aeropuerto, hoy día todas las personas que desempeñen una labor esencial tienen que venir con un PCR negativo para poder salvaguardar la vida de las personas y de los habitantes. Ahora, también quiero señalar que hay muchas empresas esenciales que, independiente de que la medida se adoptó a partir, es obligatoria a partir del 6 de octubre, ya estaban voluntariamente viniendo sus trabajadores con PCR. Y aquí tenemos que ver varias cosas, Javier. Muchas veces dicen las salmoneras son focos de contagio. Las salmoneras las hemos fiscalizado y ellos pueden dar fe. Cumplen en su mayoría con todos los protocolos, y además ellos ya hace mucho tiempo, cuando estaban ingresando trabajadores de otras partes que cumplen labores súper específicas, porque muchas veces se cuestionan por qué no dan mano de obra local. Sí. Y lo hemos visto a través de los años. Aquí esto nadie lo puede desconocer. Hay muchos rubros que, lamentablemente, no tenemos mano de obra en nuestra región. Y esta ha sido la tónica de muchos años. Entonces, llama la atención que lo estén sacando solamente ahora cuando siempre ha sido así. Pero todos ellos ya hace mucho rato vienen con un PCR negativo. Y el hecho de poder... Y han reducido también la capacidad, el volumen de trabajadores. Pero, por ejemplo, en el tema de las salmoneras tenemos que pensar que si nosotros paramos este rubro, podemos tener un desastre medioambiental de proporciones. Entonces, hay que ver bien, hay que informarse bien sobre cuáles son los servicios esenciales y cuáles son los que permiten mantener la cadena productiva. Exacto. Y que no signifique otro riesgo. Todas las medidas que se deban tomar, las vamos a tomar. Y todas las medidas salvaguardando también las particularidades de cada provincia. Hoy día nos encontramos en una situación muy similar. Por tanto, las condiciones son prácticamente las mismas. Pero si el día de mañana la provincia de Última Esperanza sale de esta cuarentena, por supuesto que todas las medidas van a ser enfocadas a la realidad de los habitantes de la provincia. Y en ese sentido, estamos trabajando, se están levantando las mesas que tanto necesitaba la comunidad, tanto sociales como de salud y como de trabajo, con presencia de la mayor cantidad de representantes de la sociedad de cada una de las provincias. Ok. Interesante, y esas medidas, ¿cierto? Esta, digo, u otra, ¿siempre se pide permiso a Santiago? ¿O usted tiene algún tipo de autonomía? Normalmente todas las medidas son conversadas, porque no nos olvidemos, que, insisto, esta pandemia es algo muy dinámico, y que además tenemos expertos que nos pueden apoyar. Afortunadamente, a nivel regional también los tenemos. Entonces, todas las medidas que hemos propuesto, desde que asumí, se han podido cumplir, porque nosotros presentamos el sustento para justificar por qué pueden ser aplicables o no acá en nuestra región. Pero en ese sentido, yo quiero llamar la tranquilidad, porque la verdad, he sentido el apoyo del nivel central. Están constantemente preocupados de qué es lo que está sucediendo, nos están monitoreando muy seguido, entregando recomendaciones de cosas que podemos seguir haciendo. Por ejemplo, la subsecretaria Daza, el fin de semana, sugirió que los magallánicos usáramos mascarillas en las casas. Y mucha gente salió a criticar. También sugirió que se ventilaran los espacios. Es sabido por todos que tenemos que ventilar al menos tres veces al día. En todos los estudios figura eso, para poder ventilar los espacios, para que se evite la propagación del virus. Pero lamentablemente, hoy día la comunidad está un poco más afectada. Acá en Punta Lina ya estamos entrando a la octava semana. Y lo toman como algo negativo. ¿A qué nos referimos con estas medidas? Por ejemplo, el uso de mascarilla. Y para aprovechar de comunicárselo a la comunidad natalina, el 90% de los contagios, cuando hacemos trazabilidad, las personas señalan que se contagiaron adentro de una casa. No en el trabajo. No en la fila del supermercado. En reuniones sociales. Que como todos sabemos, en cuarentena obligatoria, está prohibido. Pero es parte de nuestra idiosincrasia. Nosotros estamos acostumbrados por condiciones climáticas, por todo, a reunirnos en casa. Yo también viví en Puerto Natales, casi tres años. Y por supuesto que privilegiamos juntarnos en casa, a ver películas, a comer algo. Y eso es lo que está haciendo la gente hoy día. Y lo sigue haciendo. Entonces, si yo puedo ser población... ¿Pero usted cree que eso es viable, Intendente? Que la gente use mascarilla en su casa. O sea, no estamos hablando que si yo llego a mi casa, donde está mi marido y mis niños, lo hago hasta que logro desinfectarme, porque yo estoy hoy día en contacto con muchas personas. Y luego de que me desinfecto, me lavo las manos, me saco la mascarilla, recién saludo a mi familia, porque tengo niños pequeños. Entonces, también tengo que cuidarlos a ellos. Acá estamos hablando del caso de que, por ejemplo, nosotros dos nos visitemos, Javier. Está prohibido, pero yo te quiero ir a ver. Yo tengo que protegerte a ti, porque yo quizás tengo más contacto con gente, producto de mi función, que ahora los medios de comunicación se están comunicando por estas plataformas. Es mi responsabilidad no propagar el contagio si estoy cometiendo la irresponsabilidad de ir a su casa. Esa es la idea. Y si yo trabajo en un trabajo esencial y tengo en mi casa un adulto mayor, tengo que protegerlo también. Con mayor razón. A eso va la medida. No es que tengamos que andar todos con mascarilla y los memes que han salido a dormir con mascarilla. Sí, sí, no me diga nada. Mejor no le doy más vuelta al tema. Oiga, hay un tema, si usted decía, político, pero también hay un tema de trabajo, intendente. Hay mucha gente que no puede trabajar tanto en puntuales como en natales, evidentemente. Y incluso en algunas personas, aunque uno a veces puede pensar, no, es que aquí no sucede. Sí, también sucede. Hay falta de alimento, ¿cierto? Como se dice, también hay hambre. Entonces, ¿cómo podemos complementar esos temas para que la gente, ojalá, en el corto plazo o mediano, ¿cierto?, pueda volver a trabajar. Uno entiende las empresas esenciales, listo, ok, ya, se entiende. Pero hay muchas pymes, hay mucha gente independiente, intendenta, que no está trabajando. Y que eso es su día a día. ¿Qué medida hay para ellos? A ver, acá hay que hacer una distinción. Una cosa son las pymes, los independientes, y otra son los trabajadores informales. Porque las pymes y los independientes muchas veces tienen algo tan simple como un inicio de actividades. Si uno ingresa a la página de comisaría virtual a sacar un permiso único colectivo, lo más probable es que esa persona se encuentre con un permiso para poder salir. ¿Cuál es la diferencia? Que al no ser esencial, porque quien manda hoy día es el instructivo, que dice que los servicios esenciales son todos aquellos que permiten el abastecimiento esencial de una persona o que son de uso doméstico. Hay muchas labores que se pueden seguir desempeñando que no tienen que ver, por ejemplo, con contacto estrecho con público. Y eso lo estamos permitiendo, pero a través de delivery. Lo que pasa es que puede que una tienda, una librería, por ejemplo, podemos decir a algunas personas que la librería no es esencial. ¿Pero cómo que no es esencial si nuestros niños están en telestudios? Lo más probable es que la mamá necesite una hoja, una tinta, una fotocopia, no sé. Por tanto, esa empresa puede seguir funcionando porque si va a comisaría virtual, tiene un código de actividad económica, pero tiene que hacerlo a puerta cerrada. Ahora, los informales es otro tema. Es otro tema. Es muy respetable. Tenemos alrededor, subió a casi un 15% la cantidad de informales en nuestra región. Y es ahí donde nosotros estamos enfocando nuestros esfuerzos hoy día a través de estos petitorios, porque tampoco hay que confundir a la comunidad. Escuchábamos gente en algunas meses que decían el 70% de la población magallénica es informal. Eso es mentira. Tenemos una cifra relativamente acorde a lo que hemos visto, que es alrededor de un 15%. Por tanto, en ello estamos enfocando nuestros esfuerzos para que una vez que podamos bajar el nivel de contagio, puedan salir a trabajar. Y también estamos enfocando todos los esfuerzos de tipo social para poder apoyarlos en este difícil momento. Exactamente. Intendente, bueno, usted es la cuarta, en este caso usted es intendente. Intendente en Magallén, es cierto, casi en dos años y medio o algo así. Eso dificulta planes, dificulta proyectos, dificulta comunicación, dificulta relaciones. Esperemos que usted, ojalá se quede hasta el final, cierto, de este periodo. ¿Cómo usted va a manejar esos temas, cierto? Vamos avanzando de la mano. Lo más importante, que también quiero llamar la tranquilidad, Javier, es que acá no partimos de cero. Yo soy miembro del Gabinete Regional, desde el mes de abril, desde el 16 de abril del 2018. Y participaba activamente del Gabinete Regional. Por supuesto que hay temas que tengo que seguir viendo en cuanto a proyectos específicos, que lo estoy viendo a medida que van pasando los días, dando importancia y prioridad a lo que ya estaba comprometido con distintas provincias, por ejemplo. Pero no nos olvidemos que acá en Magallanes y en todo Chile, hoy día, lo principal es levantar proyectos en torno a la pandemia, en ayudar a las personas y en dotar de mejores herramientas a nuestros equipos de salud. Y en ese sentido puedo señalar que el 50% del FNR en este minuto ha sido enfocado en salud. ¿El 50%? Esto va cambiando, sí, alrededor del 50%. Entonces, sí, vamos a seguir avanzando. Pero una vez que podamos controlar esta situación, que nos permite liberar los esfuerzos necesarios para seguir avanzando en el crecimiento de nuestra región. Los proyectos no están parados, hay muchos que están en curso. Ok, ok. Pero sin embargo, la prioridad hoy día es la salud. Ya, estamos claros. Eso es importante que estén avanzando. Bueno, obviamente, pandemia, ¿cierto? Ayuda del Estado, Intendente. Han llegado, por supuesto, aunque muy parcializadas, ¿cierto? Muy de a gotitas. Primero para un grupo, después el otro y el otro, ¿cierto? Hemos conversado con tanta gente, evidentemente. Creo que es su opinión, Intendente, porque se está estudiando nuevamente un segundo 10%. La otra vez, gracias a la presión de la gente, y me incluyo porque yo también lo requiero, y también requiero un segundo 10%, gracias a la presión de la gente se logró, ¿cierto? Y diputados, tanto de Chile Vamos, como de la oposición, ¿cierto? Dijeron, vamos con el primer 10%. Ya sé que el gobierno no estuvo de acuerdo ni con el primero ni con el segundo, pero es algo que sí dinamizó mucho la economía. Pienso, pienso que como van las cosas, podemos tener un segundo 10%. ¿Usted qué opina? Bueno, tenemos que ver que se lleguen a los acuerdos necesarios, y por supuesto, yo creo en la democracia, y creo en la decisión de las mayorías. Ok, entonces, nuevamente... Independiente de que esto también atrase un proyecto que ya estaba trazado en materia de la AFP, pero si la mayoría decide... Bien, Intendente, me gustó ahí. Bien, distinto también a otras personas que hemos entrevistado. Ok, lo segundo también, referente a octubre, ¿cierto? Este mes es muy intenso, todos lo sabemos, ¿cierto? Un año en estallido, en fin, qué sé yo. En fin. Bueno, y se viene el plebiscito, Intendente, el 25 de octubre. Probablemente Magallanes vamos a estar en cuarentena. Para esa fecha, Intendente, el 25 de octubre, ¿hay algún permiso especial, o solamente se consideran esos dos permisos que hay que sacar en la semana? O sea, la gente que, por supuesto, quiere ir a votar, ¿va a tener que estar pendiente solamente de esos dos permisos? ¿O hay algún permiso, entre comillas, especial para ir a votar? Por lo que señaló la subsecretaria Martorell, de Prevención del Delito, hace unos días atrás, el permiso para poder ir a votar va a ser la cédula de identidad. O sea, que solamente va a permitir que uno ejerza su derecho a voto y nada más. O sea, si la persona puede ir a votar y con eso transita hacia el local de votación, pero no puede ir al supermercado con la cédula de identidad. Para eso va a tener que sacar un permiso especial. Por supuesto que la región de Magallanes es diferente, porque estamos en cuarentena total y tenemos medidas especiales. Por tanto, todas aquellas personas que quieran venir a votar van a tener que hacerlo con un PCR negativo o guardando cuarentena obligatoria acreditando residencia de 14 días. Tenemos nuestras propias medidas para resguardar a la comunidad. Pero el instrumento para poder votar y para poder desfrazarse es la cédula de identidad. Y ojo que también la gente que se le venció el carnet, ¿cierto? Hace, no sé, cinco o seis meses, se renovó un año. Entonces, los que tienen el carnet, entre comillas, antiguo, pero que durante la zona, digamos, de catástrofe, por así decirlo, este año de pandemia, se le renovó un año, también pueden votar con ese carnet. Claro, los que tienen esa validez de un año pueden votar con ese carnet. Las personas que ya terminaba el año, antes del 25 de octubre, estamos con un operativo del registro civil para, hace varias semanas ya, para que las personas puedan sacar su nueva cédula y estar disponible antes del 25 de octubre. De hecho, el registro civil va a estar entregando la última cédula el 24 de octubre. Así que estamos preparados para garantizar que este plebiscito se desarrolle como corresponde y garantizando que todos los chilenos podamos, y todos los magallénicos, por supuesto, podamos votar. Exactamente, ahí cada uno, alguno aprueba, aprueba, otro rechazo, cada uno verá que es el tema, pero bueno, lo que sí queremos, ¿cierto?, el gran porcentaje de chilenos, y es transversal, ¿eh?, no importa cómo se piense, es cambiar muchas cosas de esta Constitución, queremos más justicia social, ¿cierto?, en todo sentido, queremos educación y salud universal para todos. Y otra de las cosas que quiere la gente, es lo siguiente, esta semana el padre Berrios, reconocido a nivel nacional, decía lo siguiente, pero me pareció muy asertivo, claro, desde que un año era estallido, hay jóvenes que todavía están presos, ok, ya, quizás hicieron algún tipo de violencia, ok, ya, pero sabe que también él decía lo siguiente, hay gente que va de impuestos, y que son de la clase mediana o alta, y de diferentes partidos políticos, está Sucmich, está Penta, ningún día preso, ningún día, va encima, en el caso de Ponce de Leroux, le rebajan la multa de 60 millones de dólares a 3 millones, entonces, ¿hasta cuándo la gente va a percibir que hay una justicia para unas personas, y que siempre se libran, y que para otras, ¿cierto?, les cae todo el peso de la ley? La gente está cansada de eso. Bueno, yo, la verdad, soy súper respetuosa de los distintos poderes del Estado, y en ese sentido, a quien corresponde aplicar las penas, es un ente completamente diferente al gobierno, lo que sí puedo decir, que como gobierno, vamos a condenar a todos aquellos actos de violencia que han sucedido en el último tiempo, y todos los actos de violencia que puedan seguir ocurriendo. Ok, pero también hay violencia cuando alguien roba, hay corrupción, y se comprueba, y la gente percibe que esa persona no recibe ningún castigo, eso también es violencia. Por supuesto, pero están las instituciones encargadas de hacer valer estos derechos, de hacer cumplir la legislación vigente, y somos poderes completamente independientes, yo no puedo cuestionar, no me corresponde cuestionar ni pronunciarme sobre las decisiones que toma, por ejemplo, un tribunal. Estamos claros. Sin embargo, en el caso puntual de lo que vivimos después del 18 de octubre en nuestra región, sí puedo decir que como intendente hoy día, o como coordinadora regional de seguridad pública en su momento, los condeno y los repudio completamente. Ok. Hay formas y formas. Las personas pueden manifestarse, y podían manifestarse antes de la pandemia pacíficamente, y siempre estuvimos abiertos al diálogo. Pero los actos de vandalismo, ese nivel de delincuencia, no es permitible bajo ninguna mirada. Ok, ok, intendente. Bueno, usted está al tanto de lo que pasó acá en Natales, ¿cierto? Hace unas dos semanas la contingencia está muy fuerte acá en Natales, donde la gente se ha expresado de forma abierta, ¿cierto? Incluso sin miedo acá en Puerto Natales. Referente al caso de municipalidad, corporación, finiquito del secretario, le pagaron 43 millones, contrato, autocontrato, despido, autodespido, en fin, algo impresentable. Ya nos dijeron que es legal, hemos entrevistado al alcalde un par de veces, por supuesto, pero evidentemente raya en la ética y algo impresentable para nuestra ciudad, a propósito que además la corporación llena de deudas. Me imagino que usted sí puede tener alguna opinión respecto a eso. Creo que yo no soy la persona que tiene que opinar sobre ese tema. Hoy día estamos enfocados 100% en la pandemia, para guardar vidas. ¿Le parece bien que haya pasado de esa forma? Y trabajar de forma muy coordinada para que los índices mejoren lo antes posible. Yo creo que este es un tema que tienen que resolver entre los involucrados y que a mí no me corresponde opinar al respecto. Hay una investigación y esperemos los resultados que esto señalen. La verdad que creo que no es lo correcto que pueda opinar sobre ese tema, Javier. No es lo correcto, ok, pero entiendo. Es de sus partidos de Chile, vamos, comprendo que sí. Pero igual, ¿usted entiende entonces la molestia de la ciudadanía de Puerto Natales? ¿Sí entiende eso? Por supuesto, sí, es entendible. Todas las personas tienen derecho a opinar y a manifestarse de distintas formas. Y si se sienten en cierta medida afectados, por supuesto que tienen que hacerlos sentir. Ok, clara su respuesta. Vamos al tema de turismo-gastronomía. O sea, conversé con Pilar otro día acá, presidenta de la agrupación de turismo de Natales. Bueno, ¿cómo va el tema acá, intendenta? Sabemos que estamos, obviamente, por ahora no se puede, ¿ya? Por acá han dicho que a lo mejor, quizás, si todo sale como bien a fines de octubre, supuestamente, ¿cierto? Termina la cuarentena acá. ¿Cómo va a estar el turismo acá en Natales? El tema también de la gastronomía que se ha habido, pero completamente afectada. Obviamente uno también recorre muchos locales porque el tema no está pega, ¿cierto? ¿Qué se ha conversado, intendenta, con acá, con la agrupación de Natales en ese sentido? Justamente mañana tengo una reunión con ellos, con la Cámara de Turismo de Puerto Natales y varios asociados, con el alcalde Fernando Paredes y el gobernador Raúl Suazo para poder también oír las demandas de ellos. También ya me he reunido con otros gremios y claramente es un sector que es muy afectado y no está afectado solamente por la pandemia. Volvamos atrás, está afectado desde el estallido social. Producto del estallido social bajaron muchas, muchas reservas. Es un rubro que está afectado desde octubre del año pasado y que lamentablemente no ha podido levantarse. Por tanto buscaremos todos aquellos apoyos y soluciones para que una vez que se levante la cuarentena puedan funcionar con esta nueva normalidad. Porque sabemos que va a ser muy difícil tener mucho... Quizás tenemos que... La verdad es que tenemos que ver cómo vamos a estar en ese tiempo. Pero si seguimos con las medidas de que no podemos permitir que llegue mucha gente de otras partes, tendremos que ver la forma correcta de establecer quizás algo como lo que señalan ellos de corredores seguros para las comunas que se encuentran en nuestra etapa. Pero la idea es poder avanzar de un conjunto y de la mano para que ellos no sigan siendo uno de los sectores más afectados en esta pandemia y mucho antes de la pandemia. Así que está toda la disposición para generar instancias de diálogo, para poder avanzar desde antes, en crear protocolos para que ellos puedan funcionar. Ojalá una vez que se levante esta cuarentena. Está toda la intención y toda la voluntad de hacerlo. Ok. Usted habla obviamente de intentar quizás las cosas negativas de estallido social, pero también tuvimos muchas cosas positivas. Le tocó a este gobierno, pero esto no es de ahora, ¿cierto? Viene hace más de 25 o 30 años que el pueblo o la gente estábamos cansados de muchas cosas que aquí también la hemos tocado. Pero bueno, ese estallido social sí trabajó como consecuencia, por ejemplo, que podamos tener un plebiscito. Sin eso no tendríamos el plebiscito, ¿cierto? No lo tendríamos. Entonces también trajo consecuencias positivas, ¿cierto? Para las relaciones entre la gente, entre los partidos, ¿cierto? En fin, independiente que engobierne. Sí trajo también consecuencias positivas. Por supuesto. Hubo un acuerdo el 15 de noviembre que todos conocemos que da origen a este plebiscito, que es algo que el país necesitaba y que efectivamente lo vamos a realizar. Intendente, ¿a qué le parece que mucha gente pide un bono, también diputado incluso, para los magallánicos de 500 mil pesos? ¿Será factible? Se están analizando todas las propuestas para ver qué puede ser factible. Necesitamos cuantificar cuántas personas son las que requieren ese bono, por ejemplo, y en eso estamos trabajando activamente en conjunto con el Gabinete Regional. Pero como zona extrema, ¿usted cree que la gente que vive de acá merece eso? Es algo que tenemos que evaluar. Por supuesto que los magallánicos merecemos mucho. Vivimos en condiciones completamente diferentes al resto del país. Tenemos costos asociados muchas veces diferentes al resto del país. Por supuesto, son todas medidas que pueden ser analizables para ver si pueden ser sustentables y realistas para poder realmente anunciarlas o ver cómo podemos trabajar. Pero por este minuto estamos trabajando en ver qué tan factible puede ser y cuantificando también cuántas personas serían las beneficiadas, quiénes son los realmente afectados y quiénes lo necesitan. Estamos abiertos a dialogar y a trabajar todas las propuestas que tiene la comunidad. Bien, abiertos. Y los parlamentarios también. Obvio. Hemos tenido reuniones con los parlamentarios desde el día que asumí. Ya. De todos los sectores, con todos los alcaldes. Bien. He sostenido reuniones con todos los dirigentes sociales, en su mayoría. Todas las veces que han venido autoridades, que me ha tocado recibir al subsecretario Zúñiga, a la secretaria Daza. Hemos dejado un espacio para dialogar con las personas, para conocer sus inquietudes. Y también, el segundo día en el que asumí, teníamos un viaje de varios subsecretarios, pero finalmente por condiciones climáticas no se hizo. Y aún así lo hicimos utilizando estas plataformas virtuales, donde todos los subsecretarios también pudieron conocer la realidad desde las mismas personas. Estuvimos con dirigentes, estuvimos con los parlamentarios, con los alcaldes, con nuestro gabinete. Esto va a ser basado en el diálogo y en el consenso. Bien. Como parto diciendo. Como parto diciendo. Muy bien. Y eso es un sello distinto a lo que hemos visto en forma anterior. Así que, por supuesto, se agradece. Y que bien que usted no cierra la puerta a este bono. Ojalá hay que ver todo el tema, ¿cierto? A quien le podría llegar. Pero usted no cierra la puerta. Es importante que lo diga la Intendenta Regional. Oiga, vamos al trompeo. Todas las medidas son acogibles, por decirlo de alguna forma. Y tienen que ser evaluadas. A ver qué factibilidad tienen. O sea, no nos cerramos a la posibilidad. Bien. Independiente de cuál pueda ser la respuesta final. Que sí, que no. Estamos claros. No podemos hacer eso porque tenemos que hacer los estudios suficientes. Estamos claros, Intendenta. Pero ojalá que se haga así. Bueno. Vamos entonces con el trompito mágico, por supuesto. Preguntas más o menos cortitas y respuestas cortitas. Yo hago girar el trompito, ¿cierto? Y ahí está el tiempo para que usted responda, Intendenta. ¿Algún recuerdo hermoso de su colegio, Intendenta? Uf, de mi colegio. Sí, pues. Los recreos. A ver, ya, pero cuente algo. ¿Qué hacían los recreos? Los recreos. Los recreos cuando jugábamos con mis compañeras de curso. ¿Ya? No, y también recuerdo de muchas profesoras con las que he tenido contacto hasta el día de hoy. Buena. Profesora de castellano en ese tiempo. Ya. Profesora de inglés. Señora Mónica Tahuay, de castellano. Adriana Vera, de inglés. Son personas con las que he mantenido contacto hasta el día de hoy. Bien. La Karina Jorquiera también. La Teresita Jorquiera, de historia, por nombrar algunos. Buena, buena. Que la verdad marcaron mi vida. Y que las vueltas de la vida han hecho que nos volvamos a encontrar en distintos momentos. Muy bien. ¿Qué colegio usted estudió? María Auxiliadora. ¿Básica y media? Desde sexto básico hasta cuarto medio. Ya. Muy bien. El María Auxiliadora. Intendente, la segunda pregunta. ¿Cuál es su plato preferido? Pastas. En cualquiera de esos tipos. ¿Y qué tal? Usted me imagina que... Soy lo menos light. ¿Y usted ahí le pega el cuento, me imagino? ¿Cierto? Pero por supuesto. Por todo el empeño. Bueno, pero soy experta en boloñesa, pocas palabras, en los tucos. Ah, muy bien. Me encanta, me encanta hacer pasta con diferente salsa. Ya. Esa es mi especialidad y me comería todos los días eso. Hay que arreglar, hay que arreglar la salsa. Intendente, ¿a usted le gusta el deporte, le gusta la música, le gusta el cine? Trato de ver series, la verdad. Tampoco me trato de casar con una serie porque de repente, bueno, producto del trabajo es difícil porque uno se entusiasma y puede quedarse con una serie. Hace un tiempo atrás me amanecía, entonces el otro día era una ojera grande y además yo tengo dos niños pequeños. Entonces es súper difícil. Así que voy pescando algunas series que me gustan en televisión, en estos canales normales y con esas me entretengo aunque de repente veo dos, tres veces el mismo capítulo porque sé que si me engancho con una serie, no la voy a terminar hasta que se acabe. Ok. ¿Y deporte practica algo? Bueno, ahora estamos más complicados, pero ¿qué le gusta del deporte? Uy, la verdad es que no tengo una vida muy deportista. Lo único que he practicado y que he tomado clases en su minuto y todo, pero lo dejé hace bastante tiempo, fue el pádel, que me gustaba mucho. El pádel. Ok. La intendenta cuando se pueda, obviamente cuando se pueda, hay mucha pega evidentemente, estamos concentrando en otras cositas, pero cuando se pueda y termine esta pandemia, porque algún día va a terminar, va a ser parte del pasado, va a ser parte de la historia y cada uno verá qué aprendizaje de esto. Pero cuando el otro termine, intendenta, y usted se puede pegar un viaje con su familia, por supuesto, ¿a dónde iría? A Torres del Paine. ¡Qué buena! Mire. Lo he pensado y le voy a contar que lo conversé. Ya. De estos días, mi marido, uno dice, ay, me iría a una playa, me iría al extranjero, todo el mundo piensa lo mismo. Y sería feliz yéndome con mis dos niños, con mi marido, ojalá con mi familia, mi hermana, mis papás, a Puerto Natale, a Torres del Paine, que es un paisaje mágico, a tomar aire. Porque no es necesario salir ahora, como en la situación que estamos, uno está realmente valorando lo que tiene a su alcance y lo que tiene a su lado. Exacto. Qué mejor que puede ir a, de verdad, que puede ir a Torres del Paine a apreciar esta hermosura. Bien. Sigue girando el trompito mágico y ahora la pregunta es, ¿algún sueño o objetivo no cumplido por ahora de la intendenta? ¿Sueño o objetivo no cumplido? Claro. Como persona, como mujer, como mamá, como usted quiera, como política, en fin. Usted verá. La verdad, ¿qué podría ser? Oh, qué difícil pregunta. La verdad, trato de levantarme todos los días con alguna meta y me encargo de alguna forma de cumplirla. Lo digo desde lo personal, quizá en este minuto poder destinar un poco más de tiempo a los niños. Sin embargo, también están llenos de actividades, así que se ha hecho un poco más liviano esta compatibilización de cargo con la labor de mamá, porque también están en teleestudio. Pero más adelante, la verdad, me gustaría, y lo que me había planteado hace un tiempo, llevar una vida un poco más deportiva, practicar algún deporte, mantenerme más activa físicamente. Ok. Porque esta pandemia también ha hecho que uno descuide un poco esa parte, que no salga a caminar, que no salga a tomar aire, y creo que eso es muy importante. Y eso quizá sería una de las metas que tendría para poder salir con mis niños. Bien, ha nombrado a sus niños. Dígame los nombres, solamente los nombres de sus niños. Vicente de 9 y Alonso de 6. Ah, ya, dos sombrecitos. Vicente de 9 y Alonso de 6. Muy bien, entonces. Le da saludos también de la gente natal, a sus hijos y a su familia. Ahora vamos con el dado. Este era el dado 18ero. Ya pasó el 18, obviamente, pero bueno, así le pusimos el dado. Ah, a propósito, ustedes de choripán, ustedes de asadito, de completito, ¿de qué es lo que es? De asadito, de choripán también. Ya. De completito no tanto. No tanto. Pero igual me gusta. Es rico tomar de pantalmario. Bien sencilla para comer, me encantan esas comidas. Bien, pues, intendenta. Ya, recuerde entonces, salió el número 3 y usted ahí tiene que pensar algún momento de su vida, algún hecho, no sé, alguna Navidad, no sé, el día 3. Sí, salió el día 3. ¿Qué puede ser? Ah, puede ser algo relacionado con el número 3, ¿cierto? Sí, pues, sí, pues, sí, pues. Somos tres hermanas. ¿Viste? Maravilloso. Tengo dos hermanas más, las tres mujeres y las tres tuvimos puros hombres. Tengo una relación maravillosa con ellas, son súper padres y me han apoyado mucho también en este último tiempo. Ya. Con el apoyo de cosas domésticas, porque mi marido también trabaja, así que, qué más que tres, las tres hermanas. ¡Qué lindo! Bueno, yo también tengo tres hijas y también son bien unidas mis tres hijas, qué lindo eso. Usted tiene tres hermanas, maravilloso. Vamos con otro número, intendenta. Mira, mira, ojo, ojo, intendenta. Número 1, 1, 1. Uno. O una. A ver, le damos un tiempecito para que piense, por supuesto, la intendenta. Número 1. Sí. Uy, qué complicado, porque yo nunca ando sola. Ah, buena, buen punto, buen punto también. Nunca ando sola, siempre soy acompañada de alguien, soy muy sociable, también en la vida familiar imposible. Ya. Uno. Uy, qué complicado. Tranquila, pues ya respondió algo. Si esa es su respuesta, ahí es. Creo que sí. Listo, no se complique más, ¿cierto? Es simple y aparte que es un juego. Ya, intendenta. Vamos, uno más, o dos más creo que nos quedamos. Ah, bueno, está al ladito el uno. El dos, el símbolo de la paz. Dos. Uy, qué mejor que eso. El símbolo de la paz que es lo que hoy día necesitamos. Estar tranquilos, de poder dialogar, de poder avanzar de la mano, de dejar atrás todas estas cosas que las personas están aburridas, que tienen que ver con las rencillas, con los intereses particulares sobre los colectivos, que es más que el dos del símbolo de la paz. Bien, bien. Y el último, intendenta, vamos a ver cuál sale del dadito dieciochero. Claro, ¿eh? Faltaba ese también. Ya, el último. Cinco. A ver. Cinco. ¿Qué nos recuerda el día cinco o un lugar o un encuentro? El día cinco. Estamos conversando con la Interneta Regional, Jennifer Rojas también García, trabajadora social también, por supuesto, egresada también de la Universidad de Magallanes. ¿Qué es eso? Dios, la emoción, el sentimiento. ¿Cómo se llama su marido? Jorge. Don Jorge. Estuvimos viviendo juntos en Natale. Ah, qué buena onda, ¿ves? Qué bien, pues. Ya, pues, intendenta. Muy bien, la familia, pues. Oiga, se agradece su tiempo. Por supuesto, no va a ser la última vez que la entrevistemos. Acá en el programa de TV, también más adelante en la radio. Le doy un minuto más, intendenta, que nos queda poquito tiempo para que usted quiera decir lo que quiera decir. Y, obviamente, muchas gracias por esta conversación franca, respetuosa y directa. Muchas gracias por la oportunidad de estar en este programa. Además, muy entretenido de salir un poco de la rutina de esta pandemia que ha sido bastante fuerte para todos. Mi mensaje es a cuidarse a esta gran comunidad natalina, a que tienen la oportunidad de salir lo antes posible de esta situación y poder levantarse. Los natalinos son súper fuertes, son súper aguerridos. Y si nos coordinamos y trabajamos en conjunto y son capaces de cuidarse, créanme que lo antes posible van a poder salir de esta situación. Muchas gracias por este espacio y un abrazo grande para cada uno de ustedes. Ok, entonces ahí estamos con la intendente regional también, por supuesto, Jennifer Rojas García, porque hoy es un buen día. Vamos a una pausa comercial y volvemos. Gracias. Vamos a una pausa y ya regresamos, porque hoy es un buen día. El Rey de la Bicicleta Galvarino 554 Variedad en triciclos, scooters, bicicletas infantiles y modelos Freestyle, marca GT, subrosa y total. El Rey de la Bicicleta es el mejor servicio técnico garantizado. Nos avalan años de experiencia, ahora con un gran surtido de accesorios para motos, cascos, protectores, antiparras, luces y repuestos. Consulte por el financiamiento de su bicicleta. Se acepta todo medio de pago. Trabajamos con Transbank, el Rey de la Bicicleta Galvarino 554. Visite nuestro fanpage, el Rey de la Bici Natales. Somos Milodón Comunicaciones, disponible en todas nuestras plataformas. Contáctanos al WhatsApp Estamos de regreso, porque hoy es un buen día. Porque hoy es un buen día. Estamos volviendo, por supuesto, con nuestra publicidad que nos apoya en este programa, ¿cierto? Acá en TV Milodón, Canal 46, por supuesto. También en Radio Recuerdos. También, por supuesto, en Fanpage Milodón, también FM Natales. También recuerda que estamos todos los días sábados, obviamente, 10 a 11 de la noche. Y en Punta Arenas, Canal 26, también TV Red, los días lunes y viernes a las 4 de la tarde. También recuerda visitar nuestro diario digital www.abrazospatagonicos.cl Informaciones, noticias, eventos, aunque sea ahora de otra forma. Y también publicidad, evidentemente. Ahí también está el banner y el teléfono que usted nos pueda llamar para apoyar estos programas ciudadanos, como siempre hemos dicho. Y también canal de YouTube. También, canal de YouTube, Abrazos Patagónicos. Y agradecemos, por supuesto, al Basecamp Patagonia, como siempre. Basecamp Patagonia, son ricas pizzas para ayudar y servir. La EPA, la EPA, la EPA. La empresa Porta Austral, también conectando a Magallanes con sus puestos y con sus ramplas. La tajada de la sandía. Todos los días, frutas y venturas frescas. ¡Qué riquísimas! Son las tortas. O sea, las tortas. Las frutas y verduras. Bueno, igual no. Todo, todo es rico ahí. Ya. También, Abomado Río Rubén, también. Abomado Río Rubén, también, cierto, con sus ricos salmoncitos y carnesitas. Ventas en Natales y también Punta Arenas. El Rey, el Rey también de la bicicleta, como siempre acá en Galvarino. Y también con Delivery. Atención técnica. Hechizo Encanto, aquí está. Hechizo Encanto, Instagram y también Facebook. Aceites esenciales, semides esenciales. Los gatitos tiernos y ricos. Ay, ay, ay. Y también la Gobernación Provincial, también de Última Esperanza, que está haciendo en la semana algunos diálogos ciudadanos, también conjuntas de vecinos, en fin, qué sé yo. Y la estamos subiendo a nuestras redes también. Y lo informamos acá en el programa de televisión, en Porque Hoy es un Buen Día. Y otra gran invitada, cierto, que ha estado hartas veces con nosotros, anteriormente en televisión, también en radio, cierto, una gran mujer también, cantante chilena, Natalina, con una amplia trayectoria. Bueno, sin más preámbulos, la hermosa y la bella Jessica Terucán. ¿Cómo estás, Jessica? Hola, muy buenas noches. Súper bien. Qué bueno. Súper bien. Eso es importante. ¿Cómo ha estado tu gente, tu familia, Jessica, en esta, digamos, pandemia, cierto, que estamos viviendo todos? ¿Cómo estamos? Bueno, hay que decirlo que el bichito nos alcanza, nos respira en la nuca. Así que, tristemente, mi mamá se enfermó del bicho, pero ya está saliendo, gracias a Dios, ya se sanó. Así que, feliz porque cada día hay que valorarlo. Hoy en día, la pandemia igual nos ha enseñado de que un día más se disfruta al 100%. Así que, feliz, feliz de que mi viejita esté bien, de que mi familia también, mi hijo principalmente, se encuentre en bien de salud. Así que, feliz. Qué rico escuchar. Y más que agradecida de la vida de Dios también. Qué linda. Qué rico escuchar eso, por supuesto, que esté mejor tu mamita. Agradecido de la vida, al universo y también, por supuesto, de Dios. Qué importante eso. Y también, muy lindo tu mensaje, Jessica, para comenzar esta conversación. Y también la música, porque eso es la gente que quiere una vez más ver también, cierto, y también escuchar, cantar, evidentemente. Vamos, Jessica, a este ya primer tema que usted nos va a presentar enseguida. Usted misma le dice a la gente cuál es el temita y de ahí seguimos conversando un poquito más. Jessica Turucana. Ya. Mire, voy a hablar primero, voy a cantar el tema y después voy a explicar un poquito por qué lo escogí, ¿ya? Muy bien. Esto dice así. Sí. Muy bien. Vamos. Muy bien. No hay nada mejor que probar un primer beso. Y más de ti veo tantos colores, que todos mis sentidos me estallarán de tanto amarte. ¿Cómo se puede sentir tantas cosas en tan poco tiempo? Y no morir, tú puedes hacer un gran irón. En mi universo puedes hacer lo que quieras conmigo. Yo siento que tú me querías como yo te quiero. Acuéstate a mi lado, esta noche te quiero vivir. Acúchame, ahógame, aplástame, desármame, cómeme y fúmame. Amor inquieto, amor atrasado, amor completo. Oh, cada vez que yo te veo y que te pienso. Siento que fresco me duele estar tan lejos. No es fácil que no estés aquí aún así. Puedes hacer lo que quieras conmigo. Yo siento que tú me querías como yo te quiero. Acuéstate a mi lado, esta noche te quiero vivir. Acúchame, ahógame, aplástame, desármame, cómeme y fúmame. Amor inquieto, amor drogado, amor completo. Amor inquieto, amor completo. Amor inquieto, amor completo. Qué maravilloso tema. Se tiró con toda la Jessica al tiro. Me encantó, por supuesto. Buenísimo. Qué hermoso tema, Jessica. ¿Tú qué nos querías decir? A ver. Bueno, este tema es... Yo creo que como todo artista, cuando pintamos, cuando cantamos, siempre se hace como en alguna etapa de tu vida. Entonces, esta canción es importante porque sí, conocí a una gran persona en esta época, en la que canté esta canción. Se la dediqué, por supuesto. Soy una enamorada de la vida. Sí, pues muy bien. De la gente. Muy bien. Entonces, sí, marco algo bonito, un antes y un después en lo que es mi vida personal. Qué bonito, pues. Qué maravilloso. Fenomenal, entonces. ¿Ah? Oye, Jessica... Algo enamoradiza. Está bien, pero si viva el amor, pues es lo mejor que nos puede pasar y hay muchas formas, por supuesto, de amar. Hay que enamorarse de la vida. Sí, pues. Por uno mismo también. O sea, se parte por uno mismo, claro, evidentemente uno se respeta, uno se quiere, ¿cachai? Se valora por lo que hace, el trabajo, ser mamá. Qué importante es eso. Sí, pues. En la vida, nunca nadie, ni en el colegio, ni en la casa, de repente te enseñan a amarte. Exacto, pues. Hoy en día tenemos la posibilidad, yo que soy mamá, de poder enseñarle y tener el entendimiento de poder enseñarle a mis hijos qué importante es, primero, amarse uno mismo. Ajá. Y valorar cada momento de tu vida. Tan cual, pues. Maravilloso. Pues cada momento de tu vida. A propósito de cada momento de tu vida, Jessica, la gente de Chile, ¿cierto?, hicimos mucha presión por el primer 10%. Y ahora vamos por el segundo 10% que se puede dar en diciembre. ¿Cuál es tu opinión como ciudadana y vecina de Puerto Natales? Mira, no te voy a negar que el primer 10% que se retiró, sí, fue bien gastado. Mucha gente lo necesitaba, más en el caso de la gente que se pudo haber quedado sin trabajo en su momento. Estoy de acuerdo, la verdad que es algo a libre pensamiento. Por mi parte, no estaría mal. Igual lo pienso como a futuro, porque, a ver, igual encontré, estuve una vez, escuché una persona que agradecía al Estado porque le estaba dando este 10%. Ya. Y la verdad que has tirado las mechas porque... En nuestra plata. Es algo que tú has juntado durante todo el esfuerzo, durante todo el tiempo de trabajo. Entonces, igual me causa ruido un poco, por ejemplo, no sé, el día de mañana cuando sea más viejita. O sea, no va a haber como mucho fondo tampoco para lo que pueda retirar. Eso es lo que me hace ruido. Ok. Pero no está de más tener platita sonante en el bolsillo. Ok. Muy bien, muy clara. Obviamente, hay que ver el futuro, pero también seguir el presente, que es lo fundamental en todo caso. Pero entiendo lo que usted dice. Chau, Jessica. Que linda esta conversión, por supuesto. Pero la gente te quiere escuchar nuevamente con otro temita musical, ¿cierto? Con tu hermosísima voz ahí, potente, ¿cachai? Maravillosa y lindos también tonos que tú tienes. ¿Qué tema sigue, Jessica Terucan? Vamos a seguir con Miguel Mateos. ¡Epa! No es tan fácil romper un corazón. ¡Ay, ay, ay! Me encantó. Vamos. Ya. 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 Eso, eso. Vamos. Vamos a ver. Vamos a ver. y todo la vida es la ciudad y 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 esta puerta virtual por el zoom por supuesto sin este contacto musical con la gran temer jessica turucana que pasa con tu corazón jessica bueno en este momento estoy aprendiendo a amarme ah que bien que linda esa respuesta aprendiendo a amarme fundamental también pues totalmente por eso digo nunca nadie en la vida te enseña amarte y bueno eso pasaba antes hoy en día como te digo tenemos la posibilidad de proyectar a nuestros hijos algo diferente pero uno pasa por ciertas etapas en que no sé una decepción amorosa una decepción con la familia y todo tu mundo se va se deprime entonces no hoy en día así hoy día vivo a concho el día a día disfruto amo adoro y me amo que es lo importante y 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 contexto que es la política también nos hace ser un poco incrédulos en cuanto a los cambios sé que el cambio empieza por uno y que es importante ir a votar y todo eso, de hecho igual se lo trato de inculcar a mi hijo si tú quieres el cambio empieza por ti como un gran palo pero igual he perdido como un poco el respeto por así decirlo al poder al poder en general no me gusta referirme tampoco para mi en realidad la política no es un tema personalmente muy bien y todo es respetable Jessica, siempre esa es la idea comunicar y conversar y cada uno da su opinión oye, ¿qué temita nos queda ahora? ¿con qué nos vas a sorprender? la gente, Natalina, Magallán que te va a ver también en otras partes de Chile a través de la fanpage de Milodón FM Natales ¿con qué temita nos va a sorprender? ya me voy a ir con algo un poco más superado estoy cantando como etapas de lo que he pasado ah, parece de Yuridia parece que sí lo hice al azar ojo, no busqué nada y la hemos pasado todo en tu caso Jessica todo el aprendizaje en la vida puse karaoke ¿eh? puse karaoke y me apareció hace como un listado directo así que mira vamos a ir con algo de Yuridia se llama Ya te olvidé ya me parece muy bien entonces vamos con ese temazo Jessica Turucana acá en Puerto Codice un buen día ya te olvidé vuelvo a ser libre otra vez vuelvo a volar hacia mi vida estaré tan lejos y muy lejos de mí para ti ya te olvidé ya estás muy lejos de mí tú no lograste con herirme lastimarme y convertirme en luz no sé qué me atacaste me tuviste entre tus manos me enseñaste luego el feliz que puedes ser me sentiste saltamente enamorada aunque nunca me has amado yo no lo sé me dijiste que jamás podré olvidarte y después de ir a rogarte y a pedirte eso fue que luché contra el amor y te sentí y te fue y ahora ya te olvidé ya te olvidé ya te olvidé ya te olvidé que estás muy lejos de mí tú no lograste con herirme lastimarme y convertirme en no sé qué me atacaste en el triste entre tus manos me enseñaste al inhumano lo infeliz que puedes ser te sentiste hasta acá de tu amor aunque nunca te has amado, yo lo sé te sentiste que jamás podré volver antes que después iré a dudarte y a perderte tu beso amor luché con un gran amor y por tu vida en tu cuerpo y ahora te olvidaré te sentiste hasta acá de tu amor te sentiste hasta acá de tu amor me dijiste que jamás podré volver pero después iré a dudarte y aprendiste te sentiste hasta acá de tu amor bien pues Jessica, te pasaste gracias, totalmente gracias por la invitación me encanta cantar, me sacan de mi contexto normal de mamá maravilloso de mamá oye mira, yo acá tengo un trompo obviamente quizás tú no ves el trompo pero lo das vuelta y te voy a hacer tres preguntas cortas no más Jessica obviamente relacionadas con un tema de hobbies que se yo, ahí usted me responde Jessica, después de la pandemia, cuando termine, termine, termine ¿dónde te gustaría viajar? Perú tengo presupuestado de viajar a Perú con mis gordos espectacular entonces ok, ¿algún sueño u objetivo a futuro de la Jessica Terucan? sí, totalmente terminar mis estudios importante y viajar eso fenomenal, fenomenal ¿algún recuerdo lindo de tu colegio? mmmm, tantas cosas me encantaba el aroma que quedaba cuando porque el piso era de mimbre entonces cuando pasaban como la acera tiraban como un... no sé cómo se llama pero salía un aroma espectacular que... ya, hay que rico en mi memoria y en mi olfato buena creo que se llama Acerrin Acerrin sí, sí, puede ser sí, puede ser ¿y dónde estuviste tú? ¿en qué colegio? en la escuela de uno en la hermosa y gloriosa escuela de uno ok, una más oye, para el 18 ¿tú soy de asadito? ¿soy de choripán? ¿de qué soy? ¿del pebre? ¿de asoa y pilla? ¿completo de qué? de todo ya no lo dejo para nadie me juro que este 18 fue una subida de kilos impresionante porque hicimos de todo como todo como todo ya, muy bien me faltó hacer juegos nada más pero por el espacio ok fenomenal oye, la última Jessica yo tengo un dado acá un dado del 1 al 6 ¿cachai? entonces yo el dado lo tiro acá en la mesa por ejemplo le va a salir 2 o 3 y usted tiene que recordar y pensar alguna fecha importante algún momento o relacionar ¿cachai? ese número con algo que haya pasado en tu vida ¿se entendió? sí, entendió vamos entonces ahí va el dadito mágico 18 el número 5 Jessica el número 5 sí pues algo ahí que haya pasado un encuentro personas momentos ¿cachai? no sé ¿ah? soy antinúmero a ver veamos el 5 el 5 el 5 ¿esto se puede después de eliminar? no, no, no póngale nomás sí, pudo haber caído por un feriado no sé ya ok para mí mira, te voy a contar algo secreto espero que no salgas de la radio ni de los natales listo bueno, la gente que me conoce sabe soy pésima con la fecha y los nombres ok soy horrible ya listo no, no, no no, no, no soy para los números así que el 5 no me trae nada ningún recuerdo de nada ya vamos rápidamente al otro a ver ¿y qué te trae el 3? el 3 ¿qué puede ser el 3? somos 3 epa, ¿viste? la familia es un número magnífico ya somos 3 tú y tus dos hijos ¿cierto? sí maravilloso solamente dime el nombre nomás de tus hijos el nombre Ignacio y Mayra listo Ignacio y Mayra el último número Jessica 6 el último 6 el 6 sí mmm mmm no hay un 13 no hay un 13 no hay nadie el día de mi cumpleaños 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 mi hija muy bien me parece bien tranquila pero es que no cuadra porque mi hija es del 21 ya bueno pero estaba entre medio estaba entre medio oye Jessica fenomenal gracias por la entrevista te pasaste siempre por tu buena música buena onda buenos mensajes también que nos entregaste hoy día y se agradece así que Jessica bueno te doy más o menos un minuto para que usted se despida de la gente bueno ha sido un agrado nuevamente que hayan podido contar con con mi aporte pequeñito que es una voz natalina soy tan natalina que soy de ustedes amo mi gente amo mi ciudad si me voy volvería mil veces acá un abrazo gigante para todos ánimo arriba que ya vamos a salir de esta pandemia aguantemos aguantemos mis natalinos y cuidémonos totalmente cuidémonos por favor mantengamos siempre los cuidados de la mascarilla todo eso por favor pedirle a ustedes que sean conscientes conscientes con su familia con sus hijos ese es mi saludo y mi petición más que nada para mi gente te pasaste entonces Jessica Turucán muchas 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 gracias y que estés muy bien a que te doy muy muy bien ¿vale? gracias bueno maravilloso momento también una vez más también ¿cierto? como siempre acá porque hoy es un buen día esa es la idea para compartir con ustedes TV Milodón Canal 46 también Milodón también FM Radio Fanpage también Radio Recuerdos y esta coproducción por supuesto entre Milodón Comunicaciones y Abrazos Patagónicos y ahora bueno con mucha humildad ¿cierto? y con mucho cariño también ¿cierto? podríamos llevarlo no sé si un homenaje pero si es es parte de la historia de Puerto Natales me refiero al señor Don Manuel Suárez Arce hablamos con su hijo por supuesto para que la idea era poder mostrar algo también de su vida o momentos ¿cierto? y también hablamos también con la OMAD TV también ¿cierto? el señor Pedro Moreno que también nos autorizó ¿cierto? para poder pasar este video ¿ah? bueno esto fue cuando él presentó su último libro tiene tanto Don Manuel Suárez ¿cierto? un gran emprendedor por supuesto de acá de la zona comunicador también ¿cierto? empresario también ex gobernador en fin tantas cosas ¿cierto? que es todavía Don Manuel Suárez ¿cierto? que está ahí en su casita por supuesto pero con mucho cuidadito no hubiese gustado poder entrevistarlo pero bueno con este tema de la pandemia en la cuarentena no se puede pero hoy día vamos a presentar un video ¿cierto? de Don Manuel Suárez Arce yo lo conocí hace muchos años atrás también ahí me recuerdo en la cámara de comercio y también hicimos algunas cosas en conjunto conversamos muchas veces también en su casita una gran persona y tanta que uno ha conocido acá en Natalia ¿cierto? y bueno hoy día ¿cierto? esto es como insisto hacerle un homenaje humildemente por supuesto acá en Porquerio es un buen día y hoy vamos a presentar este video donde además mucha gente también fue entrevistada en Natalia ¿cierto? de este libro que él hizo referente al kirke y también referente a la historia de Puerto Natalia ¿sá? bueno muchas muchas gracias por su sintonía se agradece cada día sábado que nos apoya acá en la TV y también en los días lunes y viernes en Punta Arenas aquí los dejo con un grande con un grande Don Manuel Suárez Arce nos vemos la próxima semana gracias Dios gracias Universo Chau! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. , del Club Andino de Puerto Natales y han sacado unas fotos extraordinarias donde se ve la octava maravilla mirando hacia el norte y se ve el Golfo Mirante Mon mirando hacia el sur. Y ello trae como consecuencia que tendríamos un centro invernal en forma recta, con camino en todo el año a 30 kilómetros del país, ¿cierto? Con la octava maravilla y dígame en qué parte del mundo pueden encontrar esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quiero mandarle un saludo muy cariñoso desde acá a mi amigo Manuel Suárez y decirle que este es un legado más que nos deja y que va a servir para las futuras generaciones para seguir pensando en este desarrollo que hoy día todos soñamos para la provincia de Lima Esperanza y en particular para la comuna de Natales. Creo que Manuel es de los hombres que va a dejar una tremenda huella en nosotros y hoy día simplemente quiero felicitarte, Manuel, por este tremendo trabajo. Sé que costó mucho, pero claramente es un trabajo de muy buena calidad, de primer nivel y eso habla también del nivel de profesionalismo, la dedicación que has tenido una vez más para los habitantes de este territorio. Bueno, saludar a don Manuel, reconocer este aporte, que es uno de los tantos aportes que él ha hecho a nuestra ciudad, a nuestra provincia, a través de todas las gestiones que ha hecho a lo largo de su vida y qué mejor que reconocer, además lo digo como profesor de historia, el aporte a través de la publicación de creo que es como el tercer o cuarto libro y estamos a la expectativa. En un año más dijo que tenemos que cuidarnos para acompañarlo en el lanzamiento de su próximo libro. Así es que nada, felicitarlo, desearle éxito y que ojalá tenga vida y salud por mucho tiempo más para seguir deleitándonos con sus escritos y con su testimonio de vida que es tan importante. Bueno, felicitarlo, es realmente increíble Manolo. Ha hecho tantas cosas en su vida, tiene 94 años y sigue haciendo cosas. Felicitarlo solamente, eso es lo más que se puede hacer. Un saludo grande, un inmenso saludo, porque a la edad que él tiene, tiene una mentalidad muy lúcida y se conserva muy bien, así que mi cariño, todo mi cariño para él y que Dios me lo conserve por muchos años más, Dios mío, por muchos años más. Un saludo especial, una tremenda admiración para este gran hombre que ha sido un tremendo aporte para Última Esperanza. Un abrazo a la isla. Bueno, un tremendo saludo para don Manuel Suárez Arce. Felicitaciones por este libro que sin lugar a dudas va a venir a contribuir a la historia de nuestra ciudad, de nuestra provincia. Un hombre que a sus 94 años aún sigue escribiendo y ojalá lo siga haciendo por mucho tiempo más. Así que un gran abrazo amigo Manolo y felicidades por este logro. Tata, un gran saludo, qué bueno que terminaste un nuevo libro. Te felicito por todo lo que ha hecho y como dijo la persona enviada por el intendente, 47 años peleando con una roca, ya lo lograste nuevamente. Así que un beso. Bueno, con Manolo nos conocemos mucho, mucho tiempo. Creo que del año 53 y un evento como este en que se culmina una tarea que él ha iniciado ya por muchos años y se logra el éxito. Hay que estar al lado de los amigos, recordar los momentos felices y felicitarlos por el esfuerzo y lograr las cosas. Así que saludos, un abrazo y éxito como siempre. Bueno, Manolo, es el tercer libro al cual asisto a tu lanzamiento. Los otros dos he participado en la presentación del libro, pero hoy día no participé puesto que consideré muy importante para el auditorio que estaba en la sala lo que venía a darnos a conocer el señor Foretich en nombre del gobierno regional. Creo que te merecen lo mejor. Bueno, y seguiremos escribiendo de noche mientras Natales duermen, porque ambos somos noctámbulos y nos gusta este oficio de escribir. No obstante, sabemos que son muy pocos los que nos leen. Felicidades. Voy a agradecerles por esta hermosa edición y nos deja para todos y para la juventud. Más que nada plasma un recuerdo de una persona de mucho esfuerzo. Muy visionario. Ojalá podamos comienzo que el pensamiento de él. Es una longevidad hermosa, una inmensa. Agradecerle por este libro que ojalá perdure en la historia de Puerto Natales y que sus sueños se hagan realidad. Porque hoy es un buen día. Toda la actualidad nacional e internacional. Grandes invitados del ámbito político, cultural y musical. Contingencia, entretención y mucho más. Te invitamos a ser parte de una propuesta diferente en nuestras distintas plataformas. Porque hoy es un buen día. todos los sábados desde las 22 horas por Milodón TV, redes sociales y Radio Recuerdo 94.3. Conduce Javier Ábalos Torres.